Caso Luis Manuel Díaz, Humberto de la Calle cuestiona la forma en que se dio cese con el ELN. El senador y jefe negociador puso en duda la fórmula ante la necesidad de recursos del ELN. En un trino el senador y es jefe negociador con las extintas par Humberto de la Calle cuestionó la forma en que se dio el cese al juego con el ELN. Este que ya sabe cómo llevar a cabo un proceso de paz señaló que fue precoz y que puede ser afectado por las situaciones para financiar a los miembros del grupo guerrillero. En un primer momento de la calle reconoció que el cese al fuego es esencial en todo proceso de paz. Luego recordó que en el caso de las FARC se combinó que fuera un tema de cuando hubiese mayor valoración en el diálogo. Para el jefe negociador fue una decisión dura pero acertada. Luego señaló que en el caso de la actual administración fue distinta, pues se determinó que debía ser desde el casi comienzo. Sus razones tendría, pero esa decisión precoz se vio afectada por el problema de la supervivencia de la guerrilla, declaró el senador, y es que uno de los temas que ha expresado el ELN es que no tiene cómo sostenerse por fuera de las actividades ilícitas. Para la calle, esta situación de necesitar acciones como el secuestro o la extorsión para mantenerse implica una fractura de la unidad de materia entre cese militar y cese de hostilidades. El senador ha insistido en que no se puede contemplar un cese al fuego como un simple hecho de suspender acciones militares. El gobierno debe evaluar si esa política es sostenible de cara a la enorme condena nacional por el secuestro del señor Díaz, concluyó el senador.